¿Cuándo voy a aterrizar? Esto ya se va a caer. Aquí no. Lo mío. Hombre, buena cogida. Venga, pícalo un poquito, pícalo. Ahora sí, pícalo. Pícalo ya. Jajajaja. 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 ¿Por qué solo vuelan los seis? Es que los seis sí vuelan siempre. No es que solo vuelen los seis. No es que solo vuelen los seis. No es que solo vuelen los seis. No, no. No, vale, sí. En los días de poco tiempo le da lo mismo una vez a la otra. Ahora sí. Jajajaja. 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 Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga, ¿sí? Venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, que esa es la buena. Esa es la buena. Bájalo más. Venga, vájalo más. Jajaja. Jajajaja. Jajaja. Gracias por ver el video.